Gracias. 6.55 en entrevista con nuestro director José Manuel Acedo, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional. Habló de la reforma a la policía y contestó a quienes han afirmado que el único cambio es el del color del uniforme. No, 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 no. Esto es un cambio de fondo, esto es una transformación verdadera. Derechos humanos, profesionalización, educación, sistema disciplinario y por supuesto los uniformes. Estamos adoptando tendencias y modelos internacionales. Es un cambio realmente de fondo. Pues el general Vargas también contó lo que se hará para que no se presenten abusos en la institución. Rechazamos cualquier acto contrario a la ley de cualquier miembro de la institución, tajantemente. Dos. Derechos humanos, va a crearse la dirección de derechos humanos de la Policía Nacional, con un no uniformado. Estamos en conversaciones con una persona de alto reconocimiento nacional e internacional. La creación del comité y el centro de estándares de la Policía Nacional, que va a incluir sociedad civil para certificar los procedimientos. Tercero, un gran grupo de estudio para uso de la fuerza en la Policía Nacional, de las herramientas menos letales y también alrededor del escuadrón móvil antidisturbios. Pues para ampliar ese tema, el de la transformación de la Policía y el cambio en el Ministerio de Defensa, pues es un gusto saludar al jefe de esa cartera, al doctor Diego Molano. Ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un saludo especial a todos ustedes. Ministro, con los cambios que espera que se hagan en la Policía luego de la aprobación que haga el Congreso, ¿se espera que sea más efectiva la tarea de la Policía en el resto del país, que sea más expedito todo? Lo que ha querido el presidente Duque acelerando este proceso de transformación integral es que tengamos un policía mucho más cercano al ciudadano, más informado, con mayores competencias, con mayor confianza en la ciudadanía y sobre todo que el servicio policial de barrio, el de vigilancia, el de seguridad, tenga la posibilidad de actualizar y actuar con procedimientos muy establecidos. Este proceso lo que busca es que tengamos una policía que actúe con los mejores estándares internacionales, que adicionalmente tenga mejores competencias, pero que también todo proceso investigativo tenga mayor celeridad y tenga más respuesta a la ciudadanía. Sin duda alguna, ministro, esta es una transformación que la ciudadanía o gran parte de ella estaba pidiendo de la policía, pero ¿esa reforma ha sido consultada, por ejemplo, con organizaciones sociales, con la academia, con la sociedad civil? Esta reforma se origina en la política de seguridad y convivencia del presidente Duque, que fue expedida en el 2008 y ha venido discutiéndose al interior de la policía y con el Ministerio de Defensa. Esta reforma tiene cuatro pilares. Primero, que al interior del Ministerio de Defensa transformemos el viceministerio para convertirlo en un viceministerio de política, defensa y seguridad con el fin de coordinar de una mejor manera las políticas que desarrolla la Policía Nacional, además de un Observatorio de Derechos Humanos. Es una reforma que ya ha venido discutiéndose al interior del Congreso de la República, que es el escenario democrático donde se va a dar ese tipo de discusiones para lograr la profesionalización de la policía y tendrá otro escenario a partir del 20 de julio con el régimen disciplinario. Ha señalado también el director de la Policía y el presidente que este debate también debe darse con unos expertos, con esta Comisión de Expertos a nivel internacional, por ejemplo en el caso del ESMAD, para mirar los mejores estándares internacionales y también tiene y lanza una iniciativa que se denomina Policía Soy Joven también, en donde esperamos que discutiendo con la Junta de Acción Comunal, con los ciudadanos, también la incorporación de estas nuevas competencias permitan tener una amplia discusión con los ciudadanos. Ministro Molano, a propósito de jóvenes, ¿cuál es la fórmula para lograr que los jóvenes en Colombia hagan parte de la policía, sean policías y cómo lograr que los policías que están en este momento en la institución continúen en ella? Pues lo primero es que los 160 mil hombres y mujeres que pertenecen a la policía son unos héroes, son unos héroes que todos los días sirven a este país, que requieren por supuesto su procesión ahora, la certificación de sus competencias, y este mismo proyecto estipula el mejoramiento de las condiciones laborales y bienestar de los patrulleros, hemos supeditado también a estas distinciones y a estas bonificaciones, supeditado a las competencias que certifiquen en procedimientos policiales, en uso de la fuerza, en derechos humanos, en servicio a la ciudadanía. Eso significa que tendremos mejores jóvenes, mejores ciudadanos, mejores policías y servidores públicos. Y queremos hacer una invitación a todos los ciudadanos, hoy hay procesos de incorporación en curso de nuestra policía, gracias al trabajo que se hizo con el Ministerio de Hacienda, tenemos un plan para incorporar 33 mil hombres nuevos este año y el siguiente año, hombres que queremos que pertenezcan a la policía, hombres y mujeres que presten un servicio cuidando el medio ambiente, protegiendo a los ciudadanos, ayudando en esa gran tarea que es garantizar seguridad y convivencia, los invitamos a que todos participen en ello, hacer parte de la policía es la posibilidad de tener una vocación de servicio al país, una vocación de protección, de seguridad, de dar tranquilidad a los colombianos, y una gran posibilidad de desarrollo personal, no solo para cada uno de los jóvenes que se vinculen, sino también para que su familia haga parte de esta gran familia de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública Colombiana. Ministro, usted me contestaba hace algunos minutos y decía, el debate debe darse con expertos internacionales, por ejemplo, en el caso del ESMAD, y le pregunto, precisamente por el Escuadrón Antidisturbios, que durante la jornada de paro ha tenido serios cuestionamientos, ¿en el proyecto de ley que será presentado el 20 de julio se contemplan algunos cambios? La certificación de competencias aplica para todo el servicio policial de seguridad ciudadana, incluyendo el ESMAD. En nuestro ESMAD, hoy hay más de 100 países en el mundo que tienen escuadrones antidisturbios, nuestro ESMAD es muy reconocido, pero por supuesto siempre hay posibilidades de mejora, y la idea es que en esta discusión de certificación de competencias, de uso de la fuerza, de competencias en derechos humanos, también estará involucrado el ESMAD. Ministro, gracias por su tiempo, y esperamos avances entonces en esta propuesta de reforma a la policía. Una feliz mañana, señor, muy amable. Muchas gracias, un saludo muy especial. Gracias, muy amable es el ministro de Defensa, Diego Molano, 7-2. Y a esta hora es un gusto saludar, como todos los días, a un Jairo Libreros, nuestro analista de cabecera con quien vamos a hablar de este tema. Jairo, buenos días. Juan, muy buenos días. ¿Cómo estuvo este puente? Bien, hombre, bien, afortunadamente. Un feliz inicio de semana. Jairo, ¿cuáles son los, no sé, presupuestos mínimos, digamos, para el éxito de una reforma policial? Juan, usted no va a encontrar una receta internacional que le permita garantizar que cualquier reforma policial va a llegar al mejor puerto, pero sin duda hay dos elementos que son fundamentales y que lamentablemente no están en esta propuesta. El primero de ellos, hay que garantizar el control civil de la Policía Nacional, y en este caso el control ha estado muy relacionado con el Ministerio de Defensa. Se ha descuidado algo que es quizás uno de los elementos más atractivos de la comunidad internacional cuando ven nuestro esquema y diseño constitucional. Era necesario fortalecer la capacidad de los caldes para conducir a todo el servicio de policía, no solamente la policía de vigilancia, otro tipo de actividades. Si no se fortalece la capacidad que tienen los tomadores de decisiones para conducir, creo que podemos tener problemas. Y un segundo asunto que es muy importante, Juan, en los últimos 20 años aproximadamente, a nivel internacional, se tienen documentadas 25 reformas policiales y tiene un elemento que es fundante. Es necesario trabajar con la sociedad civil, con organizaciones sociales, con la academia, y cuando uno habla de esos temas se trata de tener unos consensos mínimos, porque la reforma de la policía compromete a la sociedad como tal. No se trata de hacer la reforma y pasarla después. En términos generales, Juan Eduardo, hay que tener en cuenta dos temas. Fortalecemos la capacidad de toma de decisiones por parte de los alcaldes y tiene un origen, una fuente muy importante en la sociedad civil. Esos son los dos elementos más importantes al momento de acometer una reforma a la policía. Jairo, si nosotros escuchamos, por ejemplo, las respuestas del general Vargas a la entrevista con nuestro director José Manuel Acevedo, y escuchamos también al ministro de la Defensa, Diego Molona, hace minutos, hablan siempre de una transformación de fondo, que eso no es un tema solamente del cambio de color de los uniformes, pero ¿cuánto tiempo se toma realmente una reforma policial para tener un impacto en la sociedad? Andrea, uno de los temas más complicados de transformar gira en torno de todos los procesos que buscan hacer transformaciones de la fuerza pública. Una generación en la fuerza pública se toma 30 años. Sin lugar a dudas, en este caso no estamos hablando que vamos a tener resultados efectivos e importantes en 30 años, pero eso toma mucho tiempo. En el caso de la Policía Nacional, es una institución que ha logrado avances muy importantes que en algunos momentos se encuentra en el ojo del huracán por los debates relacionados con los abusos policiales, pero creo que si esta reforma la sacan adelante en algunos elementos, antes de 5 años no vamos a ver una transformación real. Jairo, gracias. Siempre en esta primera parte de análisis, no sea muy lejos, ya sabe, porque tenemos un pasito aquí más adelante. Juan, ya nos vemos. Muy amable, señor. El portafuerto.